¿Qué es la Escuela Juan Manuel Cajigal? La Escuela Juan Manuel Cajigal, una de las principales escuelas de la Alcaldía del municipio de Latillo, tiene alrededor de 400 niños en dos turnos, 200 en la mañana, 200 en la tarde. Cuando llegamos a la Alcaldía nos encontramos con una escuela muy deteriorada. Las filtraciones habían acabado con gran parte de su infraestructura, los pisos estaban en muy mal estado, tenían un problema de luz, los baños botaban agua, entonces la escuela tendría que quedarse sin agua y había que a veces suspender clases por el problema del razonamiento de agua. Entonces, gracias a la alianza con Construyendo Futuros, que es una fundación de la constructora San Bill, se logró hacer una intervención muy fuerte, una intervención profunda en todo lo que es la infraestructura de la escuela. Se hizo todo el saneamiento de las paredes, hubo que quitar el friso viejo, poner nuevo friso, pintar las paredes, arreglar todas las luminarias. Trabajamos con todo lo que era la electricidad, los problemas de electricidad. En la parte de plomería se arreglaron todas aquellas rajas que estaban malos, el tanque hubo que reponerlo, repararlo, mejor dicho. En albañilería, además de la parte de las paredes, se hicieron algunas caminerías, se arreglaron algunos de los escalones. Entonces, creo que fue una intervención muy fuerte que se le hizo a toda la escuela, un cambio total de imagen gracias al trabajo que hizo el equipo de la integridad de planificación urbana. Y tenemos una nueva escuela realmente gracias al proyecto de recuperar la escuela en la alianza con Continuando Futuros. Adicionalmente, y con el apoyo de vecinos, de instituciones como Tengo un Sueño, el CICE, todo el trabajo de Fundeinfa, el Consejo de Derecho, se hizo una dotación de material pedagógico que va a ayudar a las maestras y a aquellos niños más necesitados para poder desarrollar mejor sus actividades. Estuvimos trabajando muchas semanas acá para mejorar la escuela. Estuvimos pintando esa pared, arreglando por allá unas caminerías para que cuando corran y eso no se caigan, mejorando algunas paredes y así ustedes puedan tener una escuela mucho más bonita, mucho más limpia y mucho más agradable para cuando estudien todos estos meses. Lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho sacrificio, porque los queremos ustedes. Ustedes son el futuro de Latillo y son el futuro de Venezuela y por eso hay que invertir muchísimo en la educación y hay que cuidar mucho nuestras escuelas.